¡Suscríbete al canal! 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 Un piano que no resbala, un piano que muerde la cuerda, un piano lleno, redondo. No tiene volumen, pero el sonido es redondo. En contraste con un sonido liviano que no muerde la cuerda y que resbala. Este sonido no lo queremos, queremos este. ¿Veis cómo equilibro la velocidad del arco? Probadlo vosotros. En cuanto se os pase un poquito, como estamos con muy poquita presión y con mucha lejanía del puente, en cuanto demos más velocidad de la debida, se va a romper el sonido. No queremos que se rompa el sonido. Ahí. Ese es el sonido que tenemos que buscar en el arranque. Y lo tenéis que encontrar todos. Cada uno en su cuerda, cada violonchelo responde de una manera. Así que esto es algo que tenemos que trabajar personalmente sobre nuestro instrumento. Y luego, cuando cambias de instrumento o incluso cambias de cuerda, a veces hay que adaptarse durante unas horas, durante unos días, nos adaptamos porque no responden igual. Por eso necesitamos trabajarlo. Bien. Un piano bonito. Ponemos en primera posición el La. Que vendría arco arriba. Y seguimos en este piano. Pero redondo y bonito. Ponemos tercer dedo sí. Y seguimos aguantando piano. ¿Cómo va vuestros pianos? Bien. Pasamos a la cuerda re. Piano. Ahora empezamos a subir un poquito. ¿Vale? Un poquito. Sin que el sonido se rompa. Habéis visto que ya he bajado, me he ido del diapasón, me he ido un poquito hacia el centro. Para jugar con la regla de los tres elementos. Ahora, tercer dedo porque el fa es sostenido en sol mayor. Siempre el tercer dedo en el fa. Ya tengo más velocidad, más punto de contacto. Y finalmente el sol. Muy bien. Ahí tenemos. Parece una tontería. Pero si lo trabajamos bien, una escala simple, en primera posición, que es la primera octava que tenemos aquí. Si lo queremos hacer con esta sutileza, ya no es tan fácil. Porque no se trata de tocar como nos salga. No, no. Se trata de... Venga, voy a hacer una primera escala, una octava, ocho notas, con su piano, subiendo en las tres notas finales, un poquito, sin llegar a fuerte. Subiendo. Y que el sonido en todo momento tenga calidad. Vamos a ir haciendo un regulador ascendente de crecida con calidad. ¿De acuerdo? Voy a hacerlo de seguido. Vamos a probar otra vez desde el sol, hasta el sol, desde este sol. Hasta este sol. ¿De acuerdo? ¿Listos? Hacedlo conmigo. Buscad ese sonido de calidad. Ese sonido piano, pero rico. Lleno. Vamos allá. Vamos subiendo ya. Hemos subido sutilmente. Si os fijáis, este sol es mucho más fuerte que este del principio. Pero ambos son llenos, ¿eh? Muy bien. ¿Qué tal, cómo estamos? Ha llegado Eva, sí señor. Y Aria, que también ha llegado por aquí. Andrés y Ofelia. Muy bien, muy bien. Me alegro de que estéis todos. Porque hombre, Patricio, también estás por aquí. Sí señor. Bueno, pues estamos todos los que estamos. Así que vamos a aprovechar para trabajar y confirmadme que estáis llegando bien con este trabajo. En el caso de que se os esté rompiendo el sonido, tenemos que tener en cuenta que en el momento en el que pasamos de cuerda, las cuerdas tienen diferente masa. La cuerda sol es más gruesa que la cuerda re. Y además, dependiendo de la marca, sobre todo cuando combinamos diferentes marcas, y eso es el mismo fabricante, y hablo de cuando combinamos marcas, y la cuerda re y la es de otro fabricante, se suelen emparejar así, dos y dos, dos de un fabricante y dos de otro, suele ocurrir que entre la cuerda sol y la cuerda re es donde hay más diferencia. En mi caso no, porque todas las cuerdas son de la misma marca, del mismo fabricante. Pero aún así, el cambio de la cuerda sol a la cuerda re es un cambio que implica disminución de masa. Entonces, la regla de los tres elementos se ve un poquito alterada al cambiar de cuerda. Os puede pasar que en el momento en el que estáis de solo, y al pasar al re, que os rompa ahí el sonido. Pues si os ocurre, cuidadito, mirad bien exactamente cómo responde vuestra cuerda para equilibrar bien la regla de los tres elementos, presión, velocidad y punto de contacto, adaptándola al nivel de creciendo que tengamos en el momento sin romper el sonido. Estudiadlo en vuestro video en un chelo. En cada uno va a responder de una forma distinta en cada cuerda, en cada marca, y dentro de una misma marca, si tenéis diferentes modelos, lo mismo, así que mucho cuidado con eso. Muchísimas gracias Inés, madre mía, que ha hecho ahí su apoyo con el super chat que podéis utilizar todos, ¿vale? Un abrazo enorme Inés, muchísimas gracias por tu apoyo, que esto no sería posible si no apoyaréis de esta manera, así que me hacéis muy feliz cada vez que veo este tipo de gestos, ¿no? Muchísimas gracias de verdad. Ya sabéis que lo tenéis ahí en el super chat, podéis aportar si queréis. Ah, bueno, y tenéis también, si queréis aportar, también hay una cosa abajo que se llama agradecimiento, que no nos había puesto YouTube, que si estáis viendo esto y no estáis en directo, también podéis dar vuestro apoyo a partir de ahora, lo ha implementado YouTube. Así que ya sabéis, si queréis formar parte de este proyecto de Chelomaníacos de enseñanza gratuita para todos, pues ahí podéis hacerlo, ¿eh? Y seguiremos llegando a todo el mundo. Feliz y contento de ayudaros. ¿Qué tal, Roldán? ¿Cómo estamos? Un abracito enorme hasta México. Un buen amigo que pasa por aquí a saludar. Bien, pues entonces, vamos a proseguir. Estamos hasta... hasta este sol que habíamos llegado. Y mucho ojo, porque ahora vamos a seguir subiendo hacia una cuerda, vamos a hacer un cambio a la cuerda La, que es todavía más liviana, que tiene menos masa todavía, y tenemos que tener mucho cuidado de no romper el sonido metiéndole demasiada presión. Si le metemos presión, vamos a tener que subir también velocidad o punto de contacto. Uno de los dos, ya sabéis, la regla de los tres elementos. La vamos a utilizar en todo momento, desde que empezamos hasta que terminamos la escala. Entonces, cuidado ahora, según vayamos pasando, para que no nos rompa ese equilibrio. Entonces, estábamos en el sol. Muchas veces conviene tocar por la cuerda de abajo para comprobar la afinación. Por cierto, para todos los que estéis en el hemisferio norte, empieza a llegar el calor. Cuando llega el calor, los instrumentos se desafinan bastante más. Así que tenéis que estar muy pendientes de controlar la afinación. Yo, por ejemplo, que estoy tocando el violonchelo todos los días, he estado tocando el violonchelo esta mañana, y ahora cuando he ido a empezar esta clase, he repasado la afinación, porque el violonchelo se me habían ido todas las cuerdas, por el calor. Yo no había hecho nada, pero simplemente por las diferencias de temperatura, el calor dilata muchísimo nuestras cuerdas y se bajan. En el caso de los instrumentos de cuerda, se bajan. Se nos va la afinación, se nos cae. Y hay que atornillar un poquito más para que la afinación vuelva a su sitio. En cada cuerda se ve afectada de una forma, pero no es que tengáis que hacerlo en todas por igual. Tenéis que, con oído, rectificar. Que lo sepáis. Nada de tocar. En invierno, si ponemos la afinación y mantenemos las casas más o menos calientes, con retocar la afinación, cada cierto tiempo, nos suele bastar. Pero en verano, que el calor suele meterse dentro de las casas y más si tenemos aire acondicionado y de pronto hay frío y luego vuelve otra vez el calor, tenemos que estar constantemente retocando. Muy bien. Empezamos entonces ya... Ahí la tenemos, ¿vale? Entonces, estábamos en la siguiente escala, habíamos llegado hasta el sol, y llegábamos a por arriba, y ahora nos vamos a meter al la en un poquito, ya sabéis, estamos ahora en un medio piano, tirando ya hacia un medio fuerte. Sigo subiendo. Quiero que os fijéis que pongo siempre la mano en bloque, no pongo el re y lo suelto, pongo los cuatro dedos. Luego, cuando vibre, cuando trabaje vibrato, ya puedo soltar. Pero de momento, estoy colocando los cuatro dedos para trabajar la mano en bloque. Los que estéis en el segundo curso y vibráis, solo soltáis cuando trabajemos vibrato. En las escalas, por norma general, trabajamos sin vibrato y luego, cuando ya lo tenemos sin el vibrato bien trabajado, le metemos vibrato, ¿vale? Entonces estaríamos aquí... ¿Vale? Estaríamos en este re. Y quiero que os fijéis en una cosa muy importante. Vamos a pasar a cuarta posición, con el primer dedo. Aquí, muchos alumnos hacen el golpe karateka, que llamo yo. Que es, al pasar de la primera posición a la cuarta, sobre todo si lo intentan hacer rápido, ¿no? Están aquí. ¿Vale? Están en el re. Y, al pasar el mi, dan un golpe, como si partieran la madera, porque quieren hacerlo muy rápido. Aguantan ahí en el re. Y ahora hacen... Un golpetazo, ¿vale? Bueno, el proceso para subir la mano a cuarta posición es aguantar el codo más o menos en su sitio. No bajamos el codo. ¿Veis que ahora lo estoy bajando? Es como si utilizara en las posiciones intermedias. Primera, segunda, tercera. Bajo el codo. Digamos que voy llevando todo el brazo. Va a la par que la posición. Pero cuando vaya a la cuarta, el codo lo retengo y baja solamente el antebrazo para que la mano no baje así, sino que baje así, haciendo este movimiento. Y se queda la palma un poquito separada de la madera. No hago esto. Si no hago esto. No esto. Que si os fijáis, el codo baja. Cae el codo por aquí. Pero yo no hago eso. Hago esto. Bueno, pues este es el típico fallo cuando viene una escala rápida de los alumnos, que cuando llegan aquí meten el golpetazo. Así sí. Así que trabajadlo lento para no estar pegándole al pobre violonchelo cachetadas, que el pobre no tiene culpa de nada. ¿De acuerdo? Así que tenemos que tener mucho cuidado con eso. ¿Vale? Hola Roberto, ¿qué tal? Saludos. ¿Cómo estamos? Un abrazo muy grande a México. Bueno, pues ahora, una vez tenemos, mira Inés, dices que es de las que le hace el golpe de Bruce Lee. Pues ya sabes, es simplemente girar un poquito. Así. Para no. Esto no, porque además sería un despropósito, porque si pones el cuarto dedo con la mano golpeando, te impide el vibrato. El vibrato te lo va a permitir el tener el antebrazo girado. Así. Esta torsión te libera. Si estás así, como estás en primera posición, te encasilla y te bloquea. ¿De acuerdo? Entonces, mucho cuidado. Además, ya sabéis que lo tenéis como clase magistral del Campus Online Cheremaníacos. El vibrato, una vez lo hacemos de forma avanzada, ya le vamos poniendo antebrazo, ahí tenemos que tener mucho cuidado en no limitarnos ese movimiento. Y en la cuarta posición está la madera, que nos la va a limitar. O sea, casi todos los violonchelos antiguos tienen esto desgastado, precisamente, de los estudiantes dándole golpetazos. Nosotros no veréis a ningún profesional que le dé. Nadie le golpea cuando llega a la cuarta posición. Puede haber una pequeña caricia con, no sé, la parte de abajo de la mano o lo que sea, pero no vais a escuchar esto. ¿Vale? Yo se ve. Me quedo libre. No así. ¿Vale? Muy bien. Pues esto es algo que tenemos que tener muy, muy pendiente. Hola, Adri. ¿Qué tal? ¿Llegas en el mejor momento? ¿Qué tal, José Antonio? Me alegro un montón de que estéis por aquí, Caro. ¿Qué tal? Bueno, pues ahora que hemos visto este cambio a la cuarta posición, ¿vale? Estábamos aquí en el sol arco arriba. El mi es arco abajo. Con la palma girada, hacerlo lento. Y este cambio de posición lo vamos a estudiar lo lento que haga falta. Ya sabéis que primero, lo tenéis, el estudio de los cambios de posición. Para luego quitarle el glisando. Al final le quitamos el glisando. Lo tenemos que hacer lo más directo posible. Y es al hacerlo directo, donde si habéis estudiado primero lento el cambio, os va a sonar limpio, como me está sonando a mí. Es re arco arriba y mi arco abajo. Si lo hacéis mal, os sonará un golpetazo cada vez que lo hacéis. Y esto no lo queremos, ¿vale? Así que lo estudiamos despacito para que no haya ningún problema. ¿Qué tal, Pablo Emilio? ¿Cómo estamos? Me alegro un montón de verte. Bueno, pues, vamos a seguir. Voy a ponerme, voy a ampliar ya, porque la escala... Ahora mismo poco necesitamos, ¿eh? Lo único que nos atañe ahora mismo es el prestar atención a esta cuarta posición. Que es arco abajo, acordaos que llegamos al miarco abajo. Y ya fuerte, ¿eh? Ahora meteríamos el tercer dedo para hacer el fa sostenido. Y en la última nota, el sol bien pegadito al puente, ¿eh? Bien pegado al puente, para que nos suene con potencia. Es la parte más fuerte. Como estamos usando la regla de los tres elementos, lo que vamos a hacer es, vamos a buscar que esto suene potente. Vamos a ampliar un poquito. La pica, para que se asome un poquito más el puente. Ahí, ahí lo vemos. Vale, vamos a hacer una prueba. Quiero que pongáis todos el arco lo más pegado al puente. Esto es un trabajo que hacemos en las tutorías semanales en el Campus Soler. Ya lo hemos hecho. Así que, los que estáis ahí, esto es familiar. Nos vamos a pegar lo más posible al puente y vamos a tratar de hacer, ya sabéis que la regla de los tres elementos, vamos a poner mucha presión y mucho punto de contacto. Es decir, nos vamos a dejar caer con el brazo para que suene con potencia, sin llegar a romper el sonido, que esto es importante, sin que el sonido se rompa, nos vamos a poner ahí a toda potencia, muy pegados al puente. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa si pongo mucha presión y mucho punto de contacto? ¿Qué tengo que hacer con la velocidad? Que este es el tercer elemento. Venga, escribidlo vosotros. Voy a poner mucha presión, porque voy a dejar caer el brazo con todo su peso. Voy a poner muchísimo punto de contacto. Voy a tocar muy cerca del puente. Esos dos elementos voy a poner mucho de presión y de punto de contacto. Entonces, con el tercer elemento, la velocidad, ¿qué hacemos, amigos? ¿Qué hacemos ahí en el chat? Venga, ¿eh? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Que quiero leeros, quiero que me digáis vosotros qué es lo que hay que hacer, ¿eh? Que quiero haceros pensar, a ver si de verdad tenéis en mente la regla de los tres elementos, ¿vale? Entonces, Inés ya ha contestado, bajar la velocidad. Ha sido ya la primera. Pues, efectivamente, como vamos a poner mucha presión y mucho punto de contacto, pues la velocidad la vamos a bajar. Si no, rompemos la regla de los tres elementos, que es cuando tenemos dos, el tercero lo quitamos, ¿vale? En este caso, ¿qué dos ponemos? Velocidad, perdón, punto de contacto y presión, pues quitamos velocidad. Así que, quiero que todos, ahora también lo ha escrito Adri, muy bien, Andrés, que ha dicho lento el arco, muy bien, estáis ahí, ahí. Y Charo también, muy bien, muy bien. Bien, ahí, teniendo la regla de los tres elementos bien presente. Teniendo la regla de los tres elementos presente, os aseguro que nunca vais a tener reales problemas a la hora de solventar un pasaje. Puede que, mientras lo estéis estudiando, en los primeros momentos os falle el sonido, rompáis la regla de los tres elementos, pero como la conocéis, enseguida vais a identificar que se está rompiendo y el por qué, y lo vais a corregir. Y vais a solventar ese problema. Que a muchos alumnos lo que les pasa es que se quedan atascados en pasajes en los que realmente les está fallando una y otra vez el sonido porque no son conscientes de esta regla de los tres elementos. Conocerla nos da velocidad a la hora de aprender. ¿Vale? Entonces, quiero que nos vamos a poner el sol, nos vamos a pegar al puente y vamos a probar a sacar el máximo volumen posible del violonchelo, el máximo, con la mayor duración posible del arco. ¿Eh? Nos vamos a poner todos juntos. Cuento cuatro y empezamos. Vamos a intentar hacer cuatro. ¿Vale? Un, dos, tres, cuatro. ¿Habéis llegado? Vamos a intentar otra vez hacer cuatro sin romper. Ya sabemos, ¿eh? Buscando el máximo volumen con la menor velocidad posible y la mayor presión. Entonces, no tenemos que pasar el arco rápido. Un, dos, tres, cuatro. Yo estoy usando mucho volumen. ¿Qué tal? ¿Cómo os va por allá? ¿Eh? ¿Cómo lo estáis consiguiendo? Cuidado, Cocol, que tú lo has dicho, Hannes Naptol, lo has dicho al revés. Es menos velocidad. Porque si hemos añadido mucha presión, hemos añadido mucho punto de contacto, si añadimos también velocidad, entonces estamos metiendo los tres elementos. Y la regla de los tres elementos es que ponemos dos y quitamos uno. Pues entonces tenemos que quitar velocidad. Menos velocidad. ¿Vale, Cocol? Muy bien. Entonces, dice Pablo, ¿Qué lucha entre ansiedad y velocidad? Nada, nada. Hay que estar aguantando. Es pura relajación. Ya sabéis, os lo digo siempre. ¿Eh? Que en el violonchelo, cuando tocamos muy fuerte, en realidad, lo que hacemos es que descargamos el peso. Es relajado. Así que, vamos allá. Ahora vamos a intentar ocho. A ver quién llega a ocho. El que llegue a ocho, que ponga un pulgar así, o que lo diga. ¿Vale? ¿Estamos preparados? Hay que llegar a ocho. Yo voy a contar cuatro y vamos a hacer un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Y no se tiene que romper el sonido. Es decir, que no vale que empiece a sonar así. No, no, no. Hay que conseguir el sonido estable, potente y llegar a ocho. Empezar bien al talón. ¿Listos? ¿Estamos preparados? Venga. Vamos a ver si lo conseguimos. Este es el punto culminante de nuestra escala. Habíamos empezado súper bajo aquí. Y aquí vamos a llegar con toda potencia. ¿Listos? Venga. Hay que llegar a ocho. ¿Estamos? Ah, mira, Eva dice, yo tengo que ir muy lenta para que no se rompa. Eso es que estás usando muy bien, la regla de los tres elementos. Porque estás poniendo mucha presión, estás poniendo mucho punto de contacto y por lo tanto, tienes que usar muy poca velocidad para que la regla de los tres elementos no se rompa, para que mantengas el sonido más potente posible sin que se rompa. Con lo que eso te va a permitir aguantar los ocho pulsos. Casi seguro. ¿Listos? Venga. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Habéis llegado sin que se rompa el sonido? A ver, ¿qué tal? Vamos a ver. Vamos a ver. Lo decís. Mientras lo escribís y lo habéis conseguido, vamos allá. Ya que no lo haya conseguido, que lo vuelvo a intentar. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Qué tal? ¿Lo hemos conseguido? Bien, 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 bien. Aria, dice y le salió OK. Veo muchos pulgares, muchos pulgares, muchos pulgares. Me encanta, me encanta. Sí, señor, así, así. No te preocupes, no te preocupes, Cocón, lo puedes dejar en el chat si no pasa nada. Para eso estamos, para aprender, para equivocarnos. Yo mismo me equivoco. Bueno, intentamos llegar a diez. Intentamos llegar a diez. Venga. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Qué tal? ¿Hemos llegado? ¿Hemos llegado a diez? Que veo que hay muchos pulgares por aquí, de los ocho. Venga, a ver quién llega a diez. Sin que se corte el sonido, ¿eh? No. Esto no puede pasar. Tenemos que aguantar con el sonido estable. Esto nos da un control de arco maravilloso. ¿Listos? Regla de los tres elementos. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Tenemos que ir haciendo palanca para que el sonido no pierda consistencia. Que no empiece sonando al talón muy fuerte. Y luego cada vez más pianito. Eso no lo queremos. Queremos que el sonido se mantenga constante. ¿Vale? Así que, bueno, pues parece que lo estáis consiguiendo los diez pulsos. Si intentamos llegar a doce, doce ya serían algo ya muy serio. ¿Vale? Como esto es el segundo curso, esto lo podéis probar todos, ¿eh? Los que estéis en el primer curso, todos. Vamos a intentar, vamos a ver si llegamos a los doce pulsos, ¿vale? ¿Listos? Venga. Un, dos, tres y cuatro. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido? ¿Cómo os ha salido? El, el, el doce, ya es más, me imagino que empecéis a tener dificultades, pero no es imposible. Si mantenéis bien la regla de los tres elementos, es solamente mantener estabilidad. Mantener el, el arco estable. Lo podemos hacer, a ver. Vamos a poner. Por ejemplo, así. Venga. Con ese golpe de metrónomo. Un, dos, tres, cuatro. He llegado a dieciséis. Yo he contado dieciséis. Es lo que he llegado yo ahora, más o menos, ¿vale? Entonces, bueno, el, el, vosotros podéis probarlo. Esto es un ejercicio divertido, para, para probar la consistencia de vuestro, de vuestro arco. Siempre llegando a un punto, ya sabéis, si ya lo lleváis demasiado lento, hay un momento en el que la lentitud. Hace que se corte. Entonces, si os pasa eso, ya nos hemos pasado de lentitud. El, el, la finura, en el paso del arco, se gana con los años. Entonces, no dejéis de practicarlo, porque cuanto más lo practiquéis, más entereza vais a tener a la hora de pasar el arco lento. ¿Eh? Pero bueno, el, lo podemos más o menos, eh, conseguir. Eh, ¿qué dice por aquí Aria? Dice, bien, ok, si reparto de seis en seis y envío el peso a la punta, está parejo. Muy bien. Esa es una buena manera. Pensad, seis, seis, y que quede todo más o menos, eh, consistente, estable. Eh, que, 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 que no se produzca un, un regulador de fuerte en el talón, piano en la punta. ¿Vale? Tenemos que buscar eso. Eh, Charo dice, yo regulín, no pasa nada. Esto es difícil, eh, Charo. O sea, que, no te preocupes. Eh, y dice Cocol que se oye más difícil. Sí, es más difícil, evidentemente. Mira, Ophelia, que llego a doce. Muy bien. Es, cada vez es más difícil. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Eh, hay que, hay que tratar de mantener esa constancia. Nos ayuda que, como estamos usando la regla de los tres elementos, estamos poniendo mucha presión, estamos poniendo mucho punto de contacto, y nos ayuda todo eso. Hace que la velocidad la tengamos que pasar lenta. ¿Vale? Muy bien. Entonces, vamos a llegar hasta el sol. Ahora va a ser Easy Mode. Modo fácil, porque pasamos de estar haciendo doce, a de pronto solo tener que hacer cuatro. Vamos a hacer toda la escala de subida, desde este sol, hasta este sol. Empezando en piano, y llegando al sol en fuerte. Id conmigo, yo voy a ir subiendo gradualmente. Un, dos, tres. Ah, vamos a empezar con suavidad absoluta. Y nada de sonido roto. No. No. Ahora. ¿Listos? Pasa una cosa, que en el momento que rompes el sonido, cuando quieres volver a tocar, a la cuerda le cuesta porque se ha quedado sonando en armónico. Entonces, tienes que pisar bien para que suene. ¿Vale? Eso es una cosa que también nos ayuda. Porque si yo quiero, por ejemplo, tocar un armónico, y luego quitar la mano y que siga sonando armónico, lo puedo hacer. Y he estado un ratito aguantando. Y ya entra la nota. La nota. Me permite hacer... Que se quede resonando la nota. Es una cosa que puedo usar a mi favor. Pero, si lo... Ahora estoy haciendo un armónico y ahora quiero tocar... Tengo que fijarme mucho para romper el armónico que se ha quedado sonando en la cuerda. ¿Vale? Muy bien. Vamos a empezar. Piano, pero con sonido estable. Con sonido lleno. Nada de armónico. Un, dos, tres y cuatro. Un, dos, tres y cuatro. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Y ahí llegaríamos hasta la última nota de la escala ascendente. A partir de ahí empieza la escala descendente. No se repite el sol. El sol lo hemos hecho una sola vez. Arco abajo. Y ahora empezaríamos a bajar a la inversa. Seguiríamos fuerte y según vamos bajando vamos perdiendo esa presencia. Esa dinámica la vamos bajando de fuerte a medio fuerte, medio piano, piano. ¿De acuerdo? El acompañamiento os va a llevar. O sea, lo vais a tener ahí en todo momento. ¿De acuerdo? ¿Qué tal? Mira Pablo Emilio que ha llegado en 12. Enhorabuena, como me gusta. Y claro, a 11. Bueno, bueno, no está nada mal, ¿eh? Claro. 11 no está nada mal. Seguro que si lo practicas dos o tres veces más llegas a 12. Seguro. Bien. Vamos entonces a empezar ese descenso. Imagino que el ascenso a todos os ha ido bien. Entonces ahora el descenso es fa, arco arriba. Y seguimos pegados al puente. ¿De acuerdo? Porque seguimos con mucha potencia. Vamos a ir disminuyendo. Vamos potentes. Vale. Este cambio que he hecho yo, ¿de acuerdo? El Mi, que es alto abajo y el Real por arriba. Bajar a la primera posición puede resultar un poquito incómodo al principio si no tenéis muy bien asentada la posición. Entonces lo estudiamos lento. Si queréis al principio conglisando. Y memorizando dónde está la posición. Lo bastante suave. El cambio para que no nos produzca trompicones. No. Suave, que les dice como mantequilla. Y cuando ya lo tenemos, quitamos el glisando y tenemos que conseguir ir directos. Hasta que no vayamos directos el cambio no está. Ahí ya está el cambio. Pero llegamos a esto cuando con el glisando ya nos sale. Porque no tratéis de imitar lo que he hecho yo. Yo lo he hecho rápido porque ya tengo la primera posición asentada. Pero si a vosotros os falla la vuelta a la primera posición. Con un glisando hasta que paréis justo en el sitio. Y ya cuando paráis en el sitio varias veces. Es cuando empezáis a quitar el glisando. Ya ahí lo tenéis. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues entonces nada. Llegamos al re. Estábamos haciendo el re algo arriba. Y seguimos bajando. Ya cada vez menos volumen. Perdón, dos natural. Y al llegar a este sol ya. Quitamos bastante volumen. Última escala. Pegados al diapasón. Y ya. Y ya. Y ya. Tres últimas notas. Pianísimo. Y sonido lleno. Nada de. Lleno. Este. ¿De acuerdo? Entonces voy a hacerlo todo de seguido. Me voy a callar. Para que veáis como llego hasta el sol. Desde el fa. Arco arriba. Fuerte. Estábamos en fuerte. Un. Dos. Tres. Y cuatro. Y cuatro. Y cuatro. Y los. Saft. Y. Y ya está ahí, ¿vale? Hemos hecho un ascenso gradual y un descenso gradual. Muy bien, pues hasta ahora hemos trabajado lo que sería la regla de los tres elementos. Ahora vamos a hablar de afinación. Esto evidentemente primero lo vamos a estudiar con nota pedal. Nos ponemos la nota sol y ahí iríamos, ¿no? Lo estoy haciendo rápido, ¿vale? Pero tendríamos que ir... Ya se me ha bajado, ¿habéis visto del calor? Ahí está bien. Se me ha ido la... Ahí lo tenemos. Porque simplemente de... Yo había afinado justo antes de empezar. Se me ha ido completamente la afinación. Me ha pasado. Lo veía de falta un poquito. Estoy afinando aquí en directo para vosotros. Se me había desafinado el rey y el sol. El la estaba bien, ¿vale? Ahora que ya lo tengo. Vamos allá. Va, pues... Well, pues... There. Amén. 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 Vale, ahí lo tenemos. Muy bien. Ahí está. A ver, un segundo. Muy bien. Eh... Dice por aquí Adri. Las escalas tocadas con esos matices y con acompañamientos son muy relajantes para estudiar. La verdad es que sí. Eso no lo dudéis. El trabajo de las escalas a mí me relaja muchísimo. No es nada aburrido. Lo aburrido es hacer una escala sin ningún tipo de pretensión. Voy a tratar las notas de subida y de bajada. No. Pero si lo hacemos bien, con su nota pedal, nos va a llenar mucho. Bueno, ahora mismo hemos hecho la escala con nota pedal. Ahora le vamos a poner afinación sensible. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a juntar los semitonos. En vez de hacer el semitono justo, vamos a hacer el semitono sensible. que va a quedar más bonito. Sobre todo en la subida. Esa nota sensible, ¿eh? como... El vocalista de Rahmanino, ¿eh? Ese semitono sensible. Recordad que esto es para los alumnos del campus porque allí es donde os explico bien para trabajar la afinación sensible y la afinación justa porque tenemos que trabajarla con mis tutorías, con vuestra carpeta de alumnos donde yo os voy controlando que todo lo hagáis bien. ¿Vale? Que esto es... Ya... Técnica avanzadísima. ¿Eh? Utilizar la afinación propia del violonchelo y no la temperada. Entonces, vamos a utilizar la afinación sensible. Si tenéis alguna duda en el campus online tenéis dentro de la sección de clases magistrales ahí tenéis la afinación sensible lo miráis para que no os falle. ¿De acuerdo? Entonces, eh... Mira, Patricia, que ha llegado a 8. Muy bien. Oye, pues no está nada mal. O sea, que... Que... Que bueno, ¿eh? Y... Y... ¿Qué veo por aquí que tenéis con... Con Ceci? ¡Hombre, Ceci, qué tal! ¡Cuántísimo tiempo! Me alegro un montón de verte por aquí, amiga. Un abrazo enorme. Bueno, pues... El... El... Ahora que ya tenemos estudiado el... Lo que sería meterle la afinación sensible ahora vamos con el vibrato. Y en el vibrato acordaos que tenemos que ajustar el vibrato a las diferentes posiciones. Al principio vamos a utilizar... El vibrato es para el final, ¿eh? Y esto es para los alumnos del campus. El vibrato solo se pone al final. Primero estudiamos la afinación si el vibrato. Y cuando ya lo tenemos le ponemos este condimento. Y entonces nos viene bien para trabajar el vibrato bien abierto y luego vamos adaptando esa apertura a la posición. Como vamos a pasar de pronto de la primera a la cuarta tenemos que hacer una buena adaptación para que no nos suene una cosa ida de madre que sea exagerado o que haya un contraste que de pronto estamos haciendo un vibrato y cuando llegamos a la cuarta posición nos suena un vibrato diferente. ¿Por qué? No, no. Lo vamos a equilibrar con la adaptación, ¿eh? El vibrato, el matiz del vibrato adaptado a cada posición como tenéis en la clase, ¿vale? Ahí en el campus. Así que vamos a ver cómo conseguimos eso. Que no nos suene un vibrato exagerado. Pues nada. Vamos con el La no estaba. Ahí. 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 Ahí, ahí. La Biblia La Biblia La Biblia Pero tiene que escuchar Que hay una continuidad del vibrato El vibrato no es siempre continuo Ya sabéis que Dependiendo del momento Y dependiendo de la situación El vibrato va cambiando Pero lo que no puede ocurrir Es que nuestro vibrato cambie No por musicalidad Sino porque hemos cambiado de posición Eso no puede pasar Entonces Fijaos como adapto el vibrato A la cuarta posición Y luego lo vuelvo a adaptar A la primera Todo el rato adaptado a la primera Luego a la cuarta Pero la continuidad El sonido Siempre es el mismo Y todo esto Metido dentro de las dinámicas Empezando En piano Y en fuerte Y ahora Ya El Vamos a rizar el rizo Y vamos a hacer Ese vibrato Cuando llegamos hacia el final Lo vamos a empequeñecer Cuando empezamos Y cuando llegamos al final Lo empequeñecemos En amplitud Para que sea Un vibrato más Y contraste con el vibrato Abierto De las partes fuertes En el piano ¿Vale? Ese contraste Así que Vamos a jugar No con la frecuencia Sino con la apertura Del vibrato La frecuencia La vamos a mantener constante ¿De acuerdo? Y Y una vez Dicho esto Ya os invito A que lo estudiéis Con toda la calma Con toda la tranquilidad Utilizando La grabación Porque la grabación Os va a servir Como nota pedal ¿Eh? Pero Pero enriquecida ¿Eh? Y Va a ser más divertido Más entretenido Y encima Va a ser una nota pedal Que empieza piano Y crece con vosotros Y luego va bajando Y va decreciendo Eso sí El vibrato lo pones Al final 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 Del todo Y con esto Habremos trabajado La regla de los tres elementos Habremos trabajado El vibrato Los matices Y la afinación Caramba Todo en una escala Donde no tenemos No tenemos una dificultad Real de notas Porque es lo único Que tenemos que hacer Es hacer redondas De cuatro en cuatro Fácil para poder Trabajar todo Y así luego Cuando vengan Todas las obras Que estamos tocando Y todos los estudios Que son más complicados No vamos a tener ningún problema Porque ya lo hemos Trabajado en las escalas Por lo tanto No os las saltéis Estudiad en ellas Practicad en ellas Todos estos Todos estos conceptos Y veréis como Realmente Os reforzáis Y nada Ahora ya Os espero el mes que viene A todos los que no estéis apuntados En el campus online Chelomaníacos Os espero el mes que viene allí Ya somos más de 100 alumnos De hecho somos casi 120 ya Alumnos En el campus online Chelomaníacos Y allí os espero Para que tengáis vuestra carpeta De alumnos En la que subid Vuestros ejercicios Y todas las semanas Conmigo Una clase de mínimo Una hora de duración Para que os pueda corregir Y os pueda tutorizar Con un montón de contenido adicional Y un montón de clases De clases Y obras Y covers Y de todo Con material Acompañamientos Partituras De acuerdo Pues allí nos vemos Muchas gracias a todos Espero que os haya sido De utilidad Si tenéis cualquier duda Que os quede La dejáis en los comentarios O en el siguiente vídeo Preguntáis O si estáis allí En el campus online Pues en la próxima tutoría Que tenemos ya Esta semana Que entra Allí en directo Me decís Vale Gracias a vosotros Y nada Un abrazote Cuidaos mucho Y Por cierto A la hora De trabajar Todo este tipo De ejercicios Por favor No os dejéis llevar Por La desidia El automatismo El estar trabajando Una escala Y esto se presta a ellos Se me había olvidado comentarlo Y de pronto Llevamos 20 minutos Repitiendo la escala Y pensando En Hacia donde Emigra El abejaruco Pues no Tenemos que estar Constantemente Pendientes De lo que estamos haciendo Si estamos llevando Un buen sonido Si estamos creciendo Si estamos afinando Si estamos utilizando Afinación justa O afinación sensible Si nuestro vibrato Está siendo más abierto Más cerrado Pensando Pensando en todo momento Y eso Es lo que Le da calidad A nuestro estudio Vale No lo hagáis No entréis Sobre todo cuando Empecéis con los acompañamientos Y eso Es muy divertido tocar Pero nunca En ningún caso Terminéis tocando Sin pensar O sea Idos Como en trance No Tenemos que Tocar Siempre Pendientes De lo que estamos haciendo Vale Muy bien Pues ya está Me despido de todos vosotros Charo que en breve se apunta Dice ¿Me tengo que salir Del otro patrocinio? Pues depende Si estás patrocinando Lo que eran las antiguas clases presenciales Curso 1 o curso 2 No te tienes que salir Pero si Porque tienes acceso directamente al campus Pero si estabas patrocinando Algunos de los otros niveles Entonces lo único que tienes que hacer es Actualizar al nuevo Lo que van a hacer es Te van a cobrar la diferencia Entonces Si ponen que tú por ejemplo Estabas patrocinando por 5 euros Pues entonces la diferencia Hasta el campus online Chelomaníacos Que son 16 Con 99 Pues te van a cobrar esa diferencia ¿Vale? No te van a cobrar Los 5 más los 16 Te van a cobrar la diferencia De tu ampliación O actualización Y luego ya A partir del siguiente mes En el que tú hayas actualizado A partir de ese mes Te van a Te van a ya Cargar directamente El nuevo patrocinio Que has elegido El antiguo ya no ¿De acuerdo? Así funciona Charo Y Aria sí También te estoy esperando Para el mes que viene Que Aria es otra de las Compañeras que se va a sumar Al campus online Junto con Charo Que ilusión Que ilusión Que cada vez somos más Dentro de poco ya somos los 150 Ya veréis Vamos a crear una escuela nueva La escuela moderna De violonchelo online Donde de verdad Demostramos que Los instrumentos Se aprenden perfectamente Online Incluso en muchas ocasiones Mejor que presencial Y Yo creo que Nosotros vamos a romper el hielo Y de aquí a unos años En todas partes va a haber Las escuelas De instrumento Online Porque es una locura Que no las haya Como si no se pudieran hacer Cuando se puede Perfectamente Perfectamente Incluso mejor Gracias A todos los componentes Que nos da La nueva tecnología Que es Una clase que puedes ver Todas las veces que quieras Porque oye La clase queda grabada Entonces Si hay algún concepto Que no te quedó claro Lo vuelves a poner Lo vuelves a poner En las clases presenciales Vas con el profe Te vas Adiós Y hasta la semana que viene Si te quedó alguna duda Bueno Pues la semana que viene Se la preguntas Si a la semana siguiente Has estado enfermo No has podido trabajar O lo que sea Pues vas a la clase Y la pierdes Aquí Quedan grabadas Y la puedes ver Cuando tú quieras Entonces Hay cosas que son Muchísimo mejores Haciéndolas con las nuevas tecnologías Y en Chelomaníaco Lo estamos demostrando Día a día Vosotros Vosotros Los que estáis aquí en el chat Sobre todo los que tenéis Los nombrecitos verdes Que lleváis estudiando conmigo Mucho tiempo Estéis demostrándole al mundo Que realmente La enseñanza online Es tan buena Como la enseñanza universitaria Tradicional Y que se puede Realmente Aprender así Incluso mejor Que haciéndolo presencial Así que Somos todos Chelomaníacos Por eso es en plural Muy bien Pues nada Gracias a todos Por vuestra presencia Gracias a todos Por vuestro apoyo Gracias Inés Por ese aporte Que has dado ahí Sin ese tipo de apoyos Esto no sería posible Así que muchísimas Muchísimas gracias Un abrazote Os espero A todos los que estáis ahí En la tutoría De esta semana Y a los que vais a estar El mes que viene Pues a ellos espero también Pero seguramente antes Vamos a tener Porque a lo largo de esta semana Vamos a tener Más directos aquí en Youtube Que tenemos clases de refuerzo De el primer curso Que esto nos viene bien a todos Todos estáis en el curso Que estéis Ya sabéis que yo Las clases de refuerzo Del primer curso Que ya está entero publicado Pero las hago Para que podamos practicar También aquí en directo Todos juntos Y todos tengamos Allá donde estemos Calidad de enseñanza Y de repaso Universitaria Muy bien Ahora ya si me despido Que vamos a ver si cerramos un poquito De acuerdo La emoción es mía Aria La emoción es mía La verdad que Cada vez que os vais apuntando Y llegan nuevos alumnos Es una emoción tremenda Bueno pues nada Que nos vemos Entonces Pues es por aquí Por las tutorías Por las redes sociales Por donde sea ¿Vale? Un abrazo a todos Y hasta la próxima ¡Chao! Vamos a colgar por aquí Como se cuelga Siempre igual Ah ya Ya me acuerdo Aquí A la de una A la de dos Y esta vez Esta vez no voy a jugar Con vuestras emociones Voy a colgar de golpe ¿Eh? Ya estáis avisados Y además lo voy a hacer de verdad Ya Y a la de Tres Dos Uno Cero con cinco Cero ¡Cero! Gracias.